La Red Radio Universidad de Guadalajara, compuesta por ocho estaciones distribuidas en las regiones de Jalisco, fue distinguida con el Premio Nacional de Salud en su categoría de sector público. Este reconocimiento fue alcanzado por su compromiso social a través de la producción y difusión de espacios radiofónicos especializados en la información médica y científica, como el caso del programa El Expreso de las 10, conducido por Alonso Torres y producido por Guadalupe Estrella, y el programa especial Coronavirus la Pandemia, sostenido durante más de dos años. Este reconocimiento lo entrega la Asociación Civil Premio Nacional de Salud y esta es la cuarta ocasión que la Red Radio Universidad de Guadalajara alcanza la distinción que a decir del director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, sistema que aglutina las ocho estaciones de la Red Radio, Gabriel Torres Espinosa, asegura que con el actual premio, la radiodifusora, con 48 años de transmisiones, confirma su compromiso social con la difusión de contenido especializado y riguroso al servicio de la salud integral de las personas. El reconocimiento que hoy nos alienta a hacer mejor nuestro trabajo es también la consecuencia de una serie de contenidos que se expresan a través de los micrófonos de una radiodifusora pública con fines educativos y de divulgación científica y que provienen de una robusta y prestigiada comunidad de médicos en el centro occidente del país. Muchas gracias por esta distinción que nos alienta a hacer mejor nuestro trabajo. Gracias. Durante la ceremonia de premiación donde se destacaron cuatro categorías que fueron sector público, empresa, organismos no gubernamentales y persona, estuvo precedida por tres breves paneles donde especialistas de diversos sectores médicos, específicamente el de la salud mental, ofrecieron ponencias relacionadas a la recuperación de la salud y el bienestar luego de los embates de la pandemia de COVID-19. Y una conferencia magistral dictada por el exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, José Narro Robles, quien cerró su participación aseverando la urgencia de una reforma en materia de salud que garantice un sistema de acceso universal, de calidad, descentralizado y que alcance sinergias entre el sector público y privado. UDG TV, Canal 44, Celia Niño.